Bueno, buenos días a todos. Yo creo que después de este vídeo, que es un vídeo muy fresco, muy alegre, positivo, queremos empezar esta reunión de hoy, este coloquio, pensando que nuestra juventud nos va a ofrecer de todo. Retos, preocupaciones, cuestiones que pensamos que pueden estar equivocados, cuestiones positivas. La juventud no supone más que eso, un reto para nuestra sociedad, un reto para los adultos. Veo que ha despertado esta mesa de debate un gran interés, cosa que me alegra, porque sin público no hay debate, y si no hay público no hay transmisión del conocimiento, y no tendría sentido estas reuniones. Esta es la tercera que hacemos en salud mental, la primera fue sobre trastornos de la conducta alimentaria, y la segunda sobre depresión, y quizá muy centrados en la patología. Y este tercer debate, como ha dicho nuestro gerente, el doctor Antonio Muñoz, pues es un debate diferente, analizando un poco los aspectos relacionados con nuestros jóvenes, los cambios que hay en nuestra sociedad, los cambios que hay en nuestros jóvenes, y queremos también quizá desmitificar una serie de cuestiones. La edad infantil no es la edad de la inocencia y una edad feliz de la vida, eso es un mito que hay que tirar por tierra. Nuestra juventud no está perdida, ese es otro mito que hay que tirar por tierra, simplemente pensar que la juventud cambia, y quizá seguramente la sociedad cambia, pero no cambian al unísono, no cambian en la misma dirección, con lo cual el joven tiene que adaptarse a nuestra sociedad, sufre, puede enfermar, pero los adultos y la sociedad tienen que adaptarse a nuestros jóvenes, y casi siempre, en la mayoría de los casos, no lo hacen en la misma dirección. El esfuerzo tiene también que ser de la sociedad y de los adultos. Bueno, aquí tenemos un, yo creo, una mesa representativa de lo que es dos compañeros psiquiatras, jefes aquí en la unidad de Elche, Infanto y Juvenil, y la responsable actual de la unidad de la Vila, mi hijo José Vicente Baeza, que es psicólogo, especialista en coaching, y ha hecho muchos trabajos con jóvenes, programas, proyectos, y tiene mucha experiencia a ese nivel, corrigiendo un poco, acortando la información que le faltaba a Antonio en su presentación, y bueno, y Adrián que, por supuesto, agradezco que esté aquí, aceptando este reto, con todo este público tan maravilloso, para exponer su experiencia, ¿no?, como padre y como usuario de la asociación, ¿no? Y bueno, yo tampoco, yo voy a ser el moderador de la mesa, voy a dar la palabra a los expertos, a los que verdaderamente conocen los detalles y los problemas de nuestros jóvenes y quienes los tratan, ¿no?, directamente. Va a haber una primera parte en la mesa donde ellos nos aportarán sus experiencias, su conocimiento, y una segunda parte que no quiero que la perdamos, que es de diálogo con el público, daros la palabra, que podáis preguntar y que podamos compartir experiencias, ¿no? Quizá por empezar yo le preguntaría al doctor Blasco, bueno, si nuestros jóvenes tienen más trastornos desde el punto de vista mental que antes, que hace años, y si eso es así, ¿de qué forma? ¿Si cambian las patologías? Pues no sé si tienen más trastornos, lo que es cierto es que sigue aumentando la demanda, no sé si quizás el estilo de objetivos actuales, quizás el conocimiento de las enfermedades a través de Internet, o la propagación a través de redes sociales que fomentan a veces, fomentan algunas patologías o aumentan el número de patologías. También temas sociales, temas económicos, aquí, pues, no sé, la crisis puede haber hecho un aumento del número de patologías, pero, bien, no hemos notado un gran aumento con la crisis, quizás incluso el desarrollo de la sociedad como tal fomenta mayores servicios, y eso también hace que diagnostiquemos más, tratemos más, y por eso también ha aumentado el número de casos. Lo cierto es que la unidad se ha aumentado en un tercio, se ha doblado en los últimos años el número de consultas. ¿Se puede decir que la patología existía antes y no se diagnosticaba o no se trataba? Puede ser que ese sea alguno de los motivos. Respecto a si varían, yo creo que son patologías muy parecidas, aunque conocemos quizás ahora algunas nuevas, como pues en el terreno de desarrollo, quizás son patologías más modernas, pero bueno, son patologías similes, son las mismas patologías o similares. Bueno, entrando en algunos aspectos que has nombrado, la familia, el cambio de la familia, y por decirme a otro miembro de la mesa, doctora García Bouza, las familias son diferentes, es un motivo, una causa, un desencadenante de la patología, ¿cómo influye? El concepto de familia diferente, no sabía si es diferente, bueno, diferente hace 30 años sí, pero quizás las dificultades que habían en familias de hace 30 años, las rabietas de los niños, y de los trastornos de conducta que hoy en día ponemos un nombre, simplemente creo que sí que podemos hablar de una diferencia. Creo que la familia hoy en día es un concepto muy rico, de lo que hablamos de familias monoparentales, de la diversidad cultural, de familias de mismo sexo, etc. Esto enriquece de una manera lo que es el concepto tradicional de la familia. Yo quizás, ¿no?, la reflexión sería, quizás cómo cambian también dentro de una misma familia el grado, a lo mejor, de tolerancia, ¿no?, de los papás. Y lo que han tenido, ¿no?, hace 30 años, probablemente los mismos compañeros en consulta, pues verían mismas patologías, pero a lo mejor se vivían de otra forma, se toleraban de otra forma. Y yo creo que esto sí, ¿no?, en la consulta. Creo que los niños que nos llegan a las unidades de salud mental infantil, ¿no?, se basan en la gravedad de lo que está sucediendo, pero también muchas veces en el grado de tolerancia de los papás. Y yo creo que eso es un factor muy importante de decir que conductas incluso son normalizadas o cuáles incluso llegamos a patogenizar, ¿no?, de alguna manera. Nosotros como padres hemos vivido un modelo de familia como hijos diferente. No estamos quizás preparados a asumir roles y hacer que nuestras familias funcione si son diferentes a las que hemos tenido nosotros, ¿no? Yo creo que también asusta. Hoy en día ser adolescente es difícil. Ser padre adolescente ya es para poner casi monumentos, ¿no? Pero yo creo que es el desarrollo de nuestra sociedad. Todos los avances, como siempre hablamos, ¿no?, yo tengo una visión muy positiva, muy optimista, y creo que hoy en día sí que brindan oportunidades a los niños y en ese aspecto quizás el desarrollo, ¿no?, el avance de la sociedad también es un avance también en el concepto de entender muchos, ¿no?, muchos individuales o trastornos dentro del mundo. Otro aspecto importante que debemos de tocar es el tema del colegio. ¿Cómo educamos a nuestros niños? El ambiente que están encontrando nuestros hijos en los colegios. Se habla mucho del bullying, del acoso escolar. José Vicente ha estudiado mucho ese tema, ha tratado a muchos jóvenes con problemas de ese tipo. No sé si es algo normal. Pues antes yo recuerdo de niño que salías a la calle y igual te estaban esperando tres o cuatro que te retaban, ¿no?, a un partido de fútbol o te quitaban la novia o se querían pelear contigo. Seguramente existía de otra forma el bullying o lo que fuese aquello, ¿no? Ahora se habla mucho del bullying y hay datos que nos asustan. Suicidios causados por el acoso escolar, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa José Vicente de ese tema? Yo pienso que en algunos jóvenes existe una desprotección. El bullying yo pienso que es un factor casi inherente en el ser humano. Se establecen una serie de juegos de autoridad, de jerarquía y si vivimos una sociedad más o menos civilizada, el papel de las personas que estamos al cargo de la educación de nuestros jóvenes tenemos que cuidar que ese tipo de jerarquías se establezcan de una forma también más o menos civilizada. Hoy me comentaba mi mujer que para este año los niños que entran a infantil hay 120 niños que se han quedado sin plaza y se está negociando ver lo que se hace con esos 120 niños que para lo que se llama P3 no tienen escuela pública. Ver qué se hace, si se abren más aulas o se aumenta el ratio. Aumentar el ratio lo único que vamos a conseguir es que el educador, el cuidador o el acompañante tenga menor capacidad de cuidar de esos niños. A nivel de políticas eso hay que tenerlo muy claro. Y luego tiene que haber una reflexión importante en cuanto a lo que es educar en los colegios y en las familias. Educar es formar no solamente en contenidos, educar es también transmitir valores porque si lo único que estamos es pidiendo que los niños aprendan las tablas de multiplicar, no estamos educando, estamos instruyendo. Eso ya casi que la palabra instruir forma parte casi de otra cultura. Estamos en una sociedad de la educación emocional, de la inteligencia emocional y tenemos que luchar un poco por un cambio también en el sistema educativo. Y también eso conforma un cambio en la formación de todos los educadores, profesores y también padres. Yo tengo claro que no hay que volver a sistemas educativos anteriores. Todo cambia. Seguramente yo he tenido más comunicación con mis hijos que con mis padres y seguramente eso le pasó a mi padre también, ¿no? Y es algo que irá cambiando. Pero quizá ahora pensamos que la educación, la formación, tiene que estar más en el colegio que en las familias. Yo pienso que eso es un error. O sea, las escuelas, casi de forma romántica, me gusta más la palabra escuela que colegio, ¿no? En las escuelas, la labor de la escuela es fundamental, nos ha dotado a nosotros de mucha cultura, pero todo lo que es la educación en valores viene de casa. O sea, enseñarle a un niño, a una niña, a gestionar su propia emocionalidad, su propia energía, a compartir y cuándo es conveniente o no compartir. Yo no tengo por qué compartir cuando otro niño me lo pide o me lo coge. No, no, no. Las cosas son mías y yo te las dejo si quiero. Eso también hay que enseñárselo a los niños y solamente tenéis que pasar por un parque para daros cuenta de que eso no es así. Viene un niño, no, tienes que compartir, y se le arranca el juguete a ese niño para dárselo al otro. Pero este quién es, ni siquiera lo conozco, ¿no? Entonces, eso es la labor de las familias. Y las escuelas sirven para una cosa y las familias sirven para otra. Y es igual de fundamental una con la otra. Lo que pasa es que actualmente se pone mucho hincapié en la escuela y yo pienso que se está descuidando ese acento que se pone en la labor educativa de las familias. Sí, pero yo con mis cincuenta y tantos años, recuerdo, tenía diez años, me sentaba en mi familia a ver cómo charlaban mis padres, mis abuelos. No había ni televisión, no había internet y la familia se reunía. Además, era una familia muy extensa. Muchos hijos, los hermanos, tal. Ahora, ese ambiente no lo hay en la familia. Las familias son mucho más pequeñas. Poco a poco, el modelo mediterráneo de familia extensa, en el cual también están los tíos, los primos, los abuelos, con muchas reuniones, poco a poco se va reduciendo hasta que nos quedamos con la familia nuclear, que son padre, madre, no siempre. Y uno, habitualmente, y dos hijos. Acordarse que en España estamos ya en 1,2 hijos por familia. Ya no llegamos a los dos, sino como a 1,2. Y luego, tenemos unas teles enormes en nuestro salón. Hay entre dos, tres o cuatro teléfonos móviles o tabletas. Y cuando nos reunimos para comer, y no siempre, muchas veces estamos hablando de cosas que además solamente interesan a los padres. ¿Cuándo ha sido la última vez que durante la hora de la comida hemos estado discutiendo sobre videojuegos, que es lo que le interesa a los niños? Está claro, eso es suyo. Bueno, Adrián, tú como padre quizá nos des algo sobre este tema. Es una hija, una hija adolescente, sus problemas, como padre, además, separado, intentas hacerlo lo mejor posible. Sí, bueno, yo... Seguro que haces bien dentro de tus posibilidades. Cuéntanos tu experiencia. ¿Es difícil educar? Es difícil educar y es difícil mantener los límites. Porque, claro, cuando vienes de una familia demasiado estricta o demasiado autoritaria, se tiende a pasar al extremo contrario, a la permisividad. Sin embargo, la permisividad no es buena y en cualquier parte, en cualquier manual leerás que los niños tienen que tener límites. En cuanto a mi labor como padre, bueno, mi labor como padre se ha centrado mucho que yo sabía que mi hija era hija de una persona con trastorno bipolar. Y entonces se trataba, por un lado, de proveerle de un colchón afectivo, de una red social, que en caso de urgencia o de estrés pudiese acudir a ella, y también de minimizar los riesgos. Por ejemplo, un riesgo era la droga. Y yo le dejé claro a Andrea, a mi hija, desde los ocho años, lo que eran las drogas, el daño que causaba, y que, lógicamente, ya no era más susceptible a los efectos de esta sustancia. Yo creo que ser padre es la mejor y la mayor oportunidad que tiene un ser humano, que es la de formar y educar a otra persona. Y que requiere sacrificio, pero también requiere mucha satisfacción. También pienso que hemos demonizado a los adolescentes y que los... a base de verlos como conflictivos, acabaremos creando adolescentes conflictivos, que en principio no lo son. Este vídeo de gente saludable es cierto, jóvenes saludables, hay muchos jóvenes saludables. Yo me acuerdo que fui a una entrevista de radio en Radio Choveelts, que hacían un grupito de jóvenes, y a mí me encantó, porque eran personas que no se drogaban, eran personas que no bebían. Yo creo que hay una gran cantidad de jóvenes que no son problemáticos, pero claro, si ponemos en el foco en que el adolescente va a ser problemático, al final será la autoprofecía cumplida. Y nos encontraremos con adolescentes problemáticos. Lo que comentaba yo, ¿no? No sabemos adaptarnos a los retos que nos ofrecen los niños. Y es difícil porque uno cuenta con un bagaje. Y claro, mis padres no son como yo, ni han tenido la misma educación, y para mis padres a lo mejor lo que ellos entendían por hacerlo bien era que comiese y vistiese y ahora se supone que tienes que estar más atento a las necesidades emocionales del hijo. Con lo cual la cosa ha cambiado. No se trata de ser amigo, porque un padre no es amigo, pero se trata de tener una guía y de... Como me dijo una vez mi hija, cuando yo... Yo he preparado el debate con mi hija. Le dije, bueno, hija, ¿qué espera un niño, un adolescente de su padre? Que esté siempre ahí. Y me dijo, no, que esté siempre ahí, no, que esté siempre dispuesto a estar ahí. Y eso creo que ha habido un cambio generacional y que estamos más o menos aprendiendo a conllevar ese cambio. Que no estás exento de riesgos. Tú has hablado de las drogas. Sí. ¿Tantos riesgos son las drogas, doctores? Me preguntaba a los dos especialistas. ¿Tantos riesgos son las drogas? En lo que es nuestra práctica diaria, supongo que a Chema también le pasa, ¿no? Sí que es un factor. Yo creo que por la libertad y el acceso hoy en día, ¿no? Y de la normalización de ciertas drogas, ¿no? El alcohol, los derivados de cannabis, es algo además de la implicación que tiene en posibles trastornos mentales y la verdadera. A nosotros nos preocupa, ¿no? Y es un tema que está presente. Es algo que rutinariamente en las consultas exploramos, preguntamos, ¿no? Tanto a los niños como también a los papás. Y también, hoy en día, una de las dificultades que vemos en el ámbito de salud mental infantil es la falta de recursos para afrontar, ¿no? Este grave problema. Sí, yo trabajo en la unidad de agudos. La mayoría de nuestros pacientes que ingresan han consumido drogas, sobre todo el cannabis. Y no se creen que el cannabis, los pacientes, sea tan peligroso. Muchas veces, incluso, los padres de los pacientes también fuman cannabis, con lo cual... Es el falso mito de la falsa creencia y, además, que esto no pasa nada. Incluso, uno a veces tiene que explorar y preguntar y volver a preguntar, ¿no? Porque normalizan... ¿Con qué patologías se relaciona el cannabis? Porque aquí no podemos hablar de causa, ¿no? Sino de factor asociado a algo que pasa en la enfermedad. En los adolescentes, quizás, dentro de las patologías, los trastornos psicóticos, incluso hoy en día, con el trastorno de atención y hiperactividad, en ciertas edades, ¿no? De adolescentes, 16, 17, 18. También es un falso que hay que tener en cuenta. Estamos viendo, ¿no? También si en relación a patología afectiva, las depresiones, los estados diáneos, las ansiedades, también si influye en lo que es, ¿no? Ese aumento de consumo y hacia dónde nos va a derivar. Sí, los trastornos psicóticos es algo que alarma a muchos papás. Un poco enlazado con lo que hablábamos antes, ¿no? Esos cambios, pues el estilo más proteccionista actual. Pero luego, aparte, quizás disponemos de mucha información, disponemos de mucha información de cómo manejar a nuestros hijos, pero esos, saber llevarlo a la práctica o ser adecuados a la hora de educar, de utilizar esa información, es muy difícil. Es muy difícil ser padre y saber, pues insisto, todo este tipo de cosas estar llevadas a la práctica. En consumo de drogas, yo creo que es un riesgo. hay que estar, como lo comentaba Adrián, hay que estar atentos, pero bueno, tampoco nos tenemos que ir al lado, al contrario, de estar excesivamente alarmistas. Los tóxicos han estado siempre ahí. Y bueno, sí que es un riesgo para muchas patologías, para el desarrollo. Yo creo que lo que comentaba que soy Vicente, esto, hemos hecho un gran avance en cuanto a las escuelas, ¿no? Los programas de prevención, incluso de intervención, y esto no ha abierto, porque es una posibilidad de aprender, ¿no? De información, sobre todo, de educación informal, ¿no? A los adolescentes. Yo creo que esto es la base, ¿no? La prevención. Sí. Bueno, ahí el, también el, tenemos que educar mucho, porque al final, todos los niños acaban llegando, bueno, no todos, pero sí, acaban llegando a ser adolescentes, a ser jóvenes, acaban saliendo, y la labor que tenemos los padres, los educadores, la comunidad educativa que estamos alrededor de los niños y jóvenes, lo único que podemos hacer es educarlos de forma que cuando salgan ahí no necesiten esa sustancia, no necesiten exponerse a situaciones de riesgo, ¿no? Educar en autoestima, educar en confianza, en autocontrol emocional, para que luego cuando salgan, pues eso, lo que hemos comentado alguna vez, educar a nuestras niñas para que no sean junkies de aprobación y que no se tiran a los brazos de cualquier persona que les preste un poquito de atención, ¿no? Lo que dicen, no busques tu media naranja, porque tú eres una naranja completa, no necesitas a alguien que te complemente, que tú eres una persona completa, ¿no? Entonces, educar en autonomía, educar en que el no, igual que la obra esta de literatura, el sí de las niñas, no, 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 el no de las niñas y de los niños también es muy importante, porque los niños te dicen no y tú le fuerzas a un sí y luego esperarás que cuando le ofrezcan algo digan no, si hemos crecido diciéndoles que no, no, tú no, no es válido. Es una labor educativa desde muy pequeñitos, casi desde una primera infancia, al menos en escucharles y si luego hay que explicarles que a lo mejor esto que está diciendo que no es adecuado o esto que está queriendo no es adecuado, lo hacemos, pero no anularlos, porque lo que pretendemos es un individuo autónomo que sea capaz de valerse por sí mismo, no sobreprotegerlos y dárselo todo supermascadito y pensar que mágicamente con 16 años se les va a entrar el conocimiento cuando se vayan de fiesta, cuando le ofrezcan un porro, una raya, cuatro o cinco botellas de alcohol o lo que sea, que tengan criterio. Es que yo pienso que a los 16 años es tarde, o sea, si tú a un crío con 16 años le empiezas a hablar del alcohol o de los porros, ya no te va a hacer ni puñetero caso, porque ya se lo ha encontrado en la calle y ya lo ha tenido acceso a ellos, si ha querido tenerlo o si no ha querido tenerlo. La labor de formación empieza en la niñez y de todas formas tenemos que considerar que en nuestra sociedad el rito de socialización pasa por una droga que es el alcohol, empezar a consumir alcohol, eso es síntoma de entrar en la fase adulta. ¿En cuántas casas sigue habiendo minibar? En muchas. Y luego queremos que salgan y no consuman. Yo creo, ¿no? La niña que ha dicho Adrián, creo que es importante, ¿no? Quizás se da miedo a afrontar esto, ¿no? Ya no solamente desde el padre, ¿no? Desde el colegio, ¿no? Desde otros educadores y sin embargo, ¿no? A veces nos podemos alarmar ante los programas de prevención, ¿no? ¿A qué edades empiezan, ¿no? En los colegios con niños a lo mejor de 11, 12 años ya se está hablando, ¿no? Del consumo de drogas, de la sexualidad, y es algo que antes quizás este miedo nos demora, bueno, si hablamos, ¿qué puede pasar? ¿Y cómo afrontar esto? Y sobre todo que vamos a recibir, ¿no? De los niños y yo creo que esto sí que es una forma hoy en día que avance en cuanto a la prevención que es primordial. ¿A qué edad tienen contacto nuestros jóvenes con las drogas? Pues, os vais a alarmar, ¿eh? Me asusta. Por ejemplo, edades tan tempranas quizás sobre los 12 años, 11, 12 años, quizás soy optimista. Hay muchísima gente que probablemente tenga, ¿no? Que lo vemos sobre los 11, 12 años ya hay un conocimiento, un conocimiento que a veces, ¿no? Ahí es donde hay que hacer una intervención, ¿no? Es simplemente clarificar las falsas creencias que comentamos con el presidente, ¿no? Y sobre esta edad. A los 16, como bien dice Rian, bueno, no voy a decir que llegamos tarde, siempre llegamos, ¿no? Pero quizás no es una edad donde a veces son más serios expertos que nosotros. Sí, claro, es que con el tema de las drogas pasa como el tema del sexo, que en realidad son los padres los encargados de transmitir el conocimiento, o sea, de aleccionar a sus hijos sobre lo que es el sexo, lo que es mantener una relación estable y saludable y los peligros que conlleva. Uno no debería dejar eso en manos de otras personas, en manos de iguales que probablemente fantasé o en manos de internet o cosas parecidas. O sea, la labor del padre consiste precisamente en estar atento a las necesidades del hijo e ir cubriéndolas en cada momento. Para eso tienes que haber creado un clima de diálogo y de aceptación por parte de tus hijos de lo que tú le digas, de credibilidad, ¿no? Por su parte. Claro, claro, eso es fundamental y eso cuesta tiempo. Seguramente ya has hablado del internet y el internet que es lo primero, bueno, les atrae mucho, aprenden mucho a través de internet y quizás sea el mejor medio para transmitir actitudes positivas, conocimiento positivo. Nuestros jóvenes van a probar porque están en la edad de probar e innovar y arriesgarse, ¿no? Claro, sí. Tienen que tener un conocimiento previo, para hacerlo. No, internet es una herramienta muy valiosa, quiero decir, proporciona una serie de conocimientos y de experiencias que, por ejemplo, yo no tuve en la juventud. Yo observo que mi hija pues es una persona preocupada por el mundo del cómic, por el mundo de los videojuegos, por el mundo del arte en internet, cuando yo lo único que tenía era libros. Yo compraba libros y ya está. Y es un... No pienso que haya que demonizar internet porque pienso que es una herramienta muy valiosa. Igual que entraña ciertos peligros sobre los que uno debería alertar a sus hijos. Se ha hablado también del acceso al sexo, ¿no? ¿A qué edad tienen acceso al sexo nuestros jóvenes? Bueno, mi mujer trabaja en sexología y ella me comenta cuando ha hecho charlas en institutos que llega a aulas para dar una charla sobre prevención, o sea, sobre hábitos de vida saludables y temas de sexualidad y tal y con niños de niños. Con preadolescentes y adolescentes de 13, 14 años ya hay gente que sabe. ¿Vale? Entonces, además el acceso al sexo malentendido, por ejemplo, la pornografía es tan sencillo como coger un móvil que tienen todos, meter una dirección y hay un YouTube del porno en todos los móviles que tengan acceso a internet. Entonces, el acceso al sexo está ahí, tenemos una publicidad hipersexualizada, estuve leyendo por encima una tesis doctoral de un chico de una universidad en Estados Unidos que estuvo analizando vídeos musicales y concluyó que en nueve de cada diez vídeos musicales que se emiten el contenido es sexual asociado a la violencia, vídeos musicales, ¿no? que en principio es para todos los públicos. El acceso al sexo, ya sea de forma directa o de forma visual, es muy, muy, muy temprano. Cuando comentabas el tema de... como cuando comentabais el tema de cuándo prevenir o lo que sea, yo tengo en casa un libro que le enseñamos a mi hijo Luke que ahora tiene... va a cumplir tres años dentro de dos semanas que lo ha editado la Federación de Asociación de Padres y Madres de Alumnos que se llama No le cuentes cuentos y está... está dirigido para niños de tres, cuatro, cinco años y es fantástico porque te dice cómo se hacen los niños con dibujos muy explícitos. Hay un dibujo de una pareja acostándose, también te habla de la adopción, de la fecundación y cuando mi mujer se quedó embarazada y acabamos de tener el nene hace dos meses a mi hijo le íbamos explicando pues mira, los nenes se hacen así, salen por aquí, se hacen de tal forma, la mamá le da la tetita y de ahí sale leche y así. Mi hijo con tres años ya sabe de dónde vienen los niños y en mi generación a mí me explicaron con catorce años en un vídeo que yo recuerdo sobre educación sexual donde lo más explícito que salían eran en dibujos animados dos gatos rozándose así. ¿Qué voy a aprender de sexo sobre eso? Nada y... Está claro que van a tener acceso a todo ese contenido antes o después y mejor hacerlo de una forma... Espero llegar yo antes y explicarlo bien. Yo lo digo mucho, mi hijo va a salir ahí y va a tener sexo. Posiblemente pronto, si estamos hablando de doce, trece, catorce años lo va a tener. Vale, pero al menos que lo tenga bien. Así lo va a hacer pero que lo haga bien. ¿Es diferente en niños y en niñas la violencia de la sexualidad algún día? Yo creo que sí porque a las niñas no se les está explicando bien. Si se les explicara bien de forma... de forma... medio en broma, medio en serio. Tengo amigos que tienen ahora niñas que decían claro, es que yo tengo una niña y a mí me va a venir con un bombo. Ya, pero yo tengo un niño que es el que va a hacer el bombo y también es mentira. Lo hacen los dos juntos. Hay que educarlos a los dos. El marrón grande se lo llevan las niñas porque al final el mío deja la semillita y se va por ahí y la niña tiene que gestarlo, interrumpirlo y ya veremos qué es lo que hacemos. Pero biológicamente el gran trastorno le viene a ella. Y luego socialmente con toda la carga cultural que hay que hoy en día se sigue culpabilizando en la calle se sigue culpabilizando a la niña, a la adolescente a la que violan o a la que tiene un desliz o una noche de... no sé. Creo que es interesante el papel de la sexualidad como instrumento de afectación de sus mismos compañeros se convierte casi en un instrumento en una moneda de cambio. Hay que luchar para que eso no sea así, para que no sea una moneda de cambio. Son las niñas. Sí. Explícanos un poco más. Sí. No, en relación a lo que es muchas adolescentes que llegan a consultar en el tema del modelo estético corporal y perfecto de las adolescentes que a veces buscan y el concepto de utilizar la sexualidad como un trato de que si yo accedo a ciertas conductas o a lo que más a tus deseos en este sentido me voy a afianzar voy a ser más atentada más validada por quien tengo delante y es el concepto erróneo en donde quizás tendríamos que trabajar. Bueno, además con las niñas yo soy padre de una niña y se supone la sociedad es muy machista entonces se supone que ser padre de una niña es como ser un guardián celoso de su virginidad y estar dispuesto a batirte en duelo contra cualquiera que la amenace cuando eso no es cierto yo creo que más importancia que la edad que empiecen a tener el sexo los adolescentes es que el sexo sea digamoslo de calidad quiero decir vivido con amor que al menos la primera experiencia sexual sea una experiencia amorosa que luego ya vendrá el sexo por placer o si llega o en muchos casos llega pero que la primera experiencia uno debería tener unos sentimientos de ternura hacia la otra persona creo que eso es lo verdaderamente importante más allá de fijar una fecha o una edad para iniciar en el sexo y sobre todo los padres lo tenemos muy difícil porque se supone que tenemos que ser yo que sé como Lancelot defendiendo a la reina Ginebra o algo así no sé una cosa extraña pero sin embargo ahora hay mucho más conocimiento y acceso a la sexualidad y por lo menos yo lo veo en las niñas no suele ser no está siendo una experiencia una o una conquista en su en su vida positiva agradable que le aporte algo enriquecedor la mayoría de primeras experiencias sexuales son frustrantes muchas veces obligadas obligadas o como comentabais antes buscando aprobación en el fondo están queriendo conquistar algo que antes no han tenido aprobación ser reconocidas éxito que cuenten con ellas a través del sexo esto asusta un poco ¿no? ¿qué piensas? sí hay más normalización quizás las niñas pues se ve más normal ese comienzo más temprano quizás no sé la edad pero es verdad que se comienza antes de lo que se debería con poca información con pocas medidas y bueno ya digo quizás con más normalización hablo del caso de las chicas de las mujeres de las niñas que quizás pues antes había más pudor había más no había más y ahora se está más normalizando quizás para tener cosas quizás para relacionarse con más normalidad con gente con sus iguales y relacionándolo con una demanda que tenemos cada vez más de personas casi siempre mujeres con inestabilidad emocional que luego pueden acabar en un trastorno de la personalidad de tipo inestable los trastornos límites de la personalidad casi siempre hay experiencias sexuales traumáticas frustrantes mal elaboradas incluso en alguna de ellas algún trastorno de estrés postraumático no detectado y no trabajado no tratado no saber decir que no son hombres y son hombres de adolescente no son hombres yo creo yo creo que un aspecto en cuanto a nuestra práctica diaria es interesante interesante la propia reflexión que uno hace de que en una de las entrevistas quizás es muy rutinario hoy en día preguntar en adolescentes o pre-adolescentes de 12 o 13 años por una historia sexual es decir ahora mismo es mi dinámica anteriormente quizás era un tema que era difícil o uno no sabía bueno y si algo y yo en consultas es algo como muy natural y es creo que importantísimo de explorar esta área que anteriormente quizás lo dejábamos un poco aportado y con niños con adolescentes pero adolescentes 12 o 13 años es una pregunta habitual sin embargo se favorece por ejemplo yo tengo mi hija y entre sus amigas los padres no no solamente el sexo es un tema tabú sino que tampoco se les dota de métodos de protección entonces se les deja salir a la calle un poco a la buena de Dios teniendo en cuenta que en el mejor de los casos se proteja y en el mejor de los casos no no queden embarazadas o no queden o no adquieran una enfermedad de transmisión sexual cuando debería ser la bueno quiero decir el hecho es que los adolescentes necesitan tienen su propia sexualidad y que eso el padre o la madre lo debe de saber y no tratar de ocultarlo y no tratar de negarlo porque es una necesidad como yo recuerdo que se le preguntaba a la gente mayor que es lo que echaba más de menos en la vida y decían el haber tenido sexo en la adolescencia sin embargo cuando eran padres se impedían que sus hijos tuviesen sexo en la adolescencia lo que es una hipocresía y una doble moral muy grande yo creo que hay un fenómeno que no debemos de pasar por alto nuestros jóvenes maduran biológicamente antes seguramente que hace varias generaciones su corporalidad y a nivel psicológico lo viven como que son más adultos antes o llegan a ser adultos antes pero sin embargo a nivel psicológico y emocional su maduración está más retrasada se madura más tarde muchos de nuestros padres nos decían yo a los 12 años ya estaba trabajando a los 14 años ya estaba trabajando y seguramente estaba maduro para hacer eso hoy en día es imposible la duración biológica y física se va adelantando la psicológica y emocional se va retrasando y esa desincronía tiene que ver con la aparición de patologías de sufrimiento ¿qué pensáis? tampoco les dejamos madurar impedimos que nuestros hijos vayan y vengan solos al colegio hasta que tienen no sé qué edad les impedimos muchas cosas les estamos dando todo muy mascadito antes hablabas del tema de los límites yo tengo una forma de ver la infancia y adolescencia muy libre en el cual yo concedo muchísima libertad hasta que llega un límite que está marcado por la propia seguridad del niño no es un límite arbitrario no toques eso ¿por qué? porque es del papá no, no, no si yo no quiero que lo toque lo dejo fuera de alcance cuando es pequeñito porque tengo miedo de que me lo rompa y luego con 3-4 años ya le diré no, es que mira este es un jarrón muy especial o este es un libro que hay que tenerlo con cuidado ¿vale? pero no estamos dejando a nuestros jóvenes madurar también nos da miedo que maduren las niñas tienen diferente horario de entrada y de salida que los niños somos carceleros o sea ¿qué es lo que pasa? de 11 a 12 de la noche tan mágico que a mí no me dejan salir pero mi hermano que tiene un año menos sí yo he tenido yo he tenido amigas que le pasaba que su hermano menor tenía una hora de retirada posterior o no les dejamos acceder a una serie de cosas porque lo digo yo los límites son muy buenos y está demostrado que los cuando se establece un límite claro los niños y adolescentes se encuentran más seguros porque saben lo que saben cuando pueden actuar con libertad sin que se les castigue ¿vale? y yo no soy nada partidario de los castigos pero saben que si transgreden esta línea alguien se va a enfadar ¿vale? sin embargo cuando el límite es laxo cuando hay veces que haciendo esto está bien y es incluso hasta gracioso porque la gente se ríe y otro día me pegan el puro entonces es cuando cuando estamos despistando a los chavales y chavalas ¿no? entonces yo soy partidario de pocos límites muy muy razonados y muy y muy claros ¿no? muy muy razonables y luego el tema de mucho cuidado a ver si estamos impidiendo que nuestros jóvenes se maduren ¿no? porque el día de mañana vamos a querer lo repito vamos a querer que sepan tomar decisiones ellos solos y aún no los hemos dejado queremos que los animalistas por favor que no se me enfaden queremos que el primer día que salgan a torearse sea en las ventas eso no puede ser o sea tiene que haber un entrenamiento el primer día que salgas a jugar un partido de fútbol no puede ser en la final de la Champions la juventud la niñez juventud la niñez adolescencia juventud es un es un entrenamiento para la vida tenemos que dejarles que se entrenen creo que uno de los aspectos importantes que has contado es este como desfase de maduración de etapas de maduración en las enfermedades y las patologías que vemos en consulta por ejemplo en relación a las conductas alimentarias maduración muy física y luego lo que es la maduración emocional afrontar estos cambios según los psicoanalistas estarían a favor de esto este miedo a crecer y rechazo también en aquellos trastornos con más de ansiedad o afectivos este desfase es un ejemplo de este cambio respecto al tema de la conducta alimentaria la anorexia nerviosa que hace 10-15 años nos alarmábamos casi de ver por las calles nuestras adolescentes delgadas muy catécticas nos llamaba la atención nos hemos acostumbrado a verlas y ya no parece que tienen que ser asiladas adolescentes en consulta o ha disminuido el número ha aumentado la prevalencia creo que más que hablar de un incremento lo que vemos ahora en vez de categorías tan claras son por lo mejor de anorexia de bulimia tenemos ahora muchos trastornos la conducta alimentaria en específicas no especificados es decir que cumplen algunos criterios clínicos de una anorexia pero luego hay otros que no cumplen creo que es la diversidad y el cambio en consulta seguimos viendo la prevalencia si no me equivoco entre anorexia y bulimia está sobre 0,5 a 1 1,3 sigue siendo mucho más frecuente en las niñas en las adolescentes las edades también hay una primera edad sobre el 3 a 14 donde vemos quizás más tarde en la bulimia pero también creo que el modelo que anteriormente hablábamos el modelo estético corporal hoy en día influenciado por todos los medios de comunicación y por lo social y sus amistades es un factor que influye claramente yo bueno yo sí que creo que sí que puede realmente la verdad que quizás en los últimos años no o me considero y quizás en los últimos años no pero claro tendiendo años atrás sí que ha aumentado por motivos de la sociedad por motivos estéticos actuales quizás ya no solo que no nos asustemos es que es lo normal lo normal sería que el peso era hacia abajo y de hecho pues las chicas lo que buscan es ser igual que las amigas que tienen un peso como existo y el que no lo tiene o la que no lo tiene lo busca a mí me da la impresión de que son patologías que en alto porcentaje no llegan a nuestras consultas tanto en anorexia y mucho menos en bulimia porque la anorexia se ve en la bulimia la mayor parte de las veces ni la familia lo detecta físicamente no hay cambios es una conducta que se oculta muchas veces los vómitos o las conductas purgativas se ocultan y es más difícil de detectar pero acceden poco a nuestras consultas no llegan sí que llegan pero de otra forma llegan a lo mejor con una demanda de ansiedad o con un estado de ánimo y a la hora de explorar es donde se destaca lo que es una conducta alimentaria no humana nos llegan pero a través de otras conductas impulsivas exacto las atresiones atresiones embriagueces vienen a estar ahí debajo hoy en día cuando vemos adolescentes de 15-16 años ya estamos esperando un poquito y sabemos que tenemos que explorar esta área recientemente la OMS por cambiar un poco de tema ha puesto en aviso el tema sobre el suicidio el suicidio aumenta aumentan los adultos y aumentan la edad infantil hay por ahí datos alarmantes ¿no? ¿de qué sí que aumentáis? bueno por motivos insisto pues bullying se han nombrado algunos motivos aumenta sobre todo yo creo que más que los suicidios sobre todo las tentativas los gestos a través de ya digo de redes sociales se normaliza esta situación incluso se anima a los demás adolescentes a que ante una frustración ante una situación que no sepa tolerar pues la resuelvan pues ya digo de esta manera con gestos con gestos antes de cortarse en la unidad hemos denunciado en alguna ocasión alguna de estas páginas y hemos colaborado pues con la policía bueno pues para inventar de esta página de este tipo de página inventar que esto no sea pues eso un tipo de aumento ¿no? de este tipo de conducta bueno aquí hay muchos padres hay páginas donde los niños aprenden cómo hacerse cortes cómo autolesionarse sí nunca conseguía encontrarlas pero ellos las encontrarán en Twitter sí los nombres son hay incluso grupos grupos los grupos emo y seguramente hay otros grupos que yo desconozco que dentro de sus conductas que los identifican y donde ellos quieren ser diferentes al resto de la sociedad están las autolesiones el desangrarse ¿no? en común ¿no? incluso entre varios conectarse y compartir ese momento ¿no? de desangrarse eso es alarmante es muy alarmante además de la consulta insisto que esto sí que ha aumentado para oleadas la gente que tiene que ver que insisto pues con un mayor aumento de esos tweets de esos contactos se tiene como oleadas en consulta pasamos dos o tres meses con un aumento intenso y luego a lo mejor se cambia la habitación y lo relacionamos con mensajes con gestos de una persona concreto y que se copian las demás estamos muy muy sensibilizados sobre todo en estos días en estas últimas semanas por el tema del suicidio en los adolescentes y en los jóvenes adultos por el tema del acoso escolar creo que es un tema también hoy en día por la falta quizás de protocolos o medidas judiciales no solamente algo que me llamaba mucho la atención es la víctima del alumno pero también hoy en día por ejemplo la víctima del profesor que estamos viendo también a veces y los cambios de roles de chavales que han sido o han atorado un rol de agresor o que han sido víctimas y se convierten posteriormente en un rol de agresor creo que hoy en día sí que se hacen un factor en el mundo hay un hay un un par de factores que aquí se 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 junta tenemos una educación emocional nefasta no sabemos no sabemos identificar nuestras propias emociones no sabemos gestionarlas y por supuesto tampoco sabemos educar a nuestros hijos en 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 esta inteligencia emocional ¿no? si a eso lo juntamos con con que existe una despotensión importante hay veces incluso por falta de medios por parte de las personas que tenemos legitimidad un poco para ejercer de mediadores incluso ejercer de autoridad eso es un caldo de cultivo para el bullying y para los el acoso el acoso por redes sociales o lo que sea impresionante amigos míos que son maestros decían yo es que estoy en el estoy en el patio de repente veo que hay un chaval que se va a balanzar a otro y yo tengo que tener mucho cuidado y cogerlo de la ropa porque en un momento dado si lo cojo del brazo y le hago un moratón me puede denunciar y en España el profesorado está está desprotegido legalmente tú te vas a Francia y los y los educadores franceses eh tienen una doble protección no solamente eh tienen eh está considerado autoridad sería como agredir a un policía no 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 hay una serie de 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 personas que tienen a los que eh agredirles eh es más complicado que a otras no es como agredir a un civil sino que es agredir a una figura de autoridad y luego tienen principio de veracidad un maestro contra un contra un padre no es no es tu palabra contra la mía el maestro tiene principio de veracidad eh si el maestro dice que el chaval me ha atacado ante un juicio el maestro es como cuando un policía cuando un policía dice eh ha cruzado en rojo al policía se le cree porque tiene principio de veracidad entonces existen una serie de desprotecciones aquí que algunos eh algunos educadores los deja vendidos ante el bullying eh hay muy poquita educación en cuanto a en cuanto a uso de redes sociales las redes sociales twitter facebook son tecnologías muy nuevas el whatsapp son tecnologías muy nuevas que hay que aprender a usar eh y los que más interesados están en aprender a usarla son precisamente los que los que los que quieren utilizarla para para según que fines ¿no? o sea yo no sé desmontar un bombín de 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 mi casa ¿no? con la llave yo no sé forzar mi puerta ¿quién sabe forzar una puerta? pues el ferrajero o el delincuente ¿no? quien sabe manejar bien un instrumento es el que lo quiere utilizar para algo más que para lo que sirve ¿no? y tenemos que formar también a nuestros jóvenes cuidado que si me hago una foto según que pose y la publico en twitter pasado mañana no dentro de 10 minutos es imposible de borrar en internet ¿no? en 2012 se suicidó una chica en Estados Unidos no sé si habéis visto un vídeo de una niña en blanco y negro pasando unas cartulinas con un texto ese vídeo se hizo viral esa niña se tiró dos años denunciando que la estaban acosando y la estaban acosando y la estaban acosando hasta que al final se suicidó esa niña estaba completamente desprotegida nadie se dio cuenta de que a esa niña le estaban haciendo la vida imposible ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado tenemos que estar protegiendo a las personas que necesitan protección y en este caso son este tipo de niños a mí me han pegado en el colo y ahí no ha habido ni un adulto ni medio creo que proteger tanto a las víctimas y en general a los niños no solamente de las víctimas también a los agresores en Alicante hay un programa de prevención de violencia y sobre lo que es la integración en los colegios y se estimaban los datos que se le armaba mucho en la comunidad valenciana había creo recordar pues unos en el año 2005 2006 unos 600 casos de violencia de la posibilidad de la posibilidad se estudiaban en 230 o 40 centros y los datos que más me alarmaban eran sobre todo tanto las víctimas como los agresores eran niños las edades solían estar entre 14 años en el primero o segundo de la ESO y quizás el dato que más me llamaba la atención es que de cada 10 niños habían 9 episodios de acoso habían testigos y sin embargo testigos supongo compañeros y sin embargo 5 de cada 10 niños se sentían desprotegidos con sus propios compañeros a la hora de intervenir yo creo que es tratar no solamente a la gente es en general es educar es un problema social hay un hay una cosa un experimento muy gracioso que se hizo en Italia que era muy bonito que le dijeron a niños de 5 años que diesen una caricia o un beso a otro niño de 5 años y todos lo hicieron luego le dijeron pégale y ninguno estuvo dispuesto a pegarle y cada uno decía había muchas respuestas había unos que decía no porque le hace daño no porque no se lo merece no porque Jesús no quiere pero que en principio en la infancia tenemos esa capacidad más de de dar amor que de hacer daño y luego por algunos extraños mecanismos esos niños adolescentes se convierten en agresores en agresores de víctimas que en realidad tienen cualidades muy deseables al final el agresor no personaliza no quiere machacar a a Juanito Pérez quiere machacar igual que el agresor sexual no quiere violar a no sé quién sino que lanza la caña por ejemplo con acoso acoso cibernético por internet o lo que sea lanza muchísimas solicitudes y hay dos o tres que pican y entonces van a por ellos tenemos que proteger a todos los niños porque es muy difícil identificar cuál es el vulnerable los protejo a todos la educación tiene que ser global para todos y es eso efectivamente esas cualidades deseables de empatía de que hay una serie de reglas del juego social en el cual por ejemplo una forma de funcionar más asertiva en la cual yo no puedo ponerme por encima de ti porque yo estaría vulnerando tus derechos y tal cuando llega de repente un agresor que le da igual cuáles son tus derechos la primera respuesta del niño y niña que tiene las normas muy interiorizadas en el cual nos tenemos que respetar se queda descolocado porque vienen y resultan no aguantar que tenemos que hacer los todos agresivos no tenemos que hacer los todos asertivos que respeten a mí me preguntan ¿cómo cuál es el truco para funcionar? yo me rijo con dos conceptos respeto y responsabilidad si yo observo esos dos conceptos respeto entendiendo respeto como no hacer daño a la otra persona si sé que es lo que hago le va a hacer daño y luego la responsabilidad me hago cargo de las consecuencias de mis actos y omisiones solamente con esos dos conceptos se resuelven muchísimos problemas tenemos que interiorizar esos conceptos de respeto y de responsabilidad quizá podríamos dar paso al público si quiere hacer alguna pregunta cuestión alguna aportación personal la verdad que hoyendo si yo tuviera ahora 10 o 12 años tendría un poco de miedo porque me parece que me vayan a dirigir en todo yo no estoy de acuerdo contigo en que crear educar sea difícil yo creo que es fácil pero solidaridad es diario la mayor educación va a ser elegente de los padres y parece que no habléis de ese ejemplo luego hay otra cosa que también parece parece que la relación con los amigos sea negativa cuando también la relación con los amigos puede ser una fase protectora de esa evolución de hecho los adolescentes van a tener mucha más confianza con un amigo que con los padres y luego ya por último hay un debate ahora sobre los deberes es un primario o sea el chiquito no tiene tiempo para lograr de hecho llegan a casa y se tienen que tirar con los padres dos o tres horas para hacer los deberes ¿qué opináis sobre eso? creo que hay para todo yo creo que Julio primero deberías estar aquí sentado a hablar nosotros vamos tu experiencia es un maestro el rol de los padres totalmente de acuerdo es el estilo parental y además la relación entre los propios padres cómo influye en los niños lo que prociben al final son modelos que en personas que se están formando están formándose como persona lo que es la valorar a los niños un poco lo que comentaba antes hoy en día las dificultades de ser padre ante todo lo desconocido generan mucha inseguridad en los padres y esto se transmite de alguna manera en estados emocionales o ansiedades y veo muchas veces en consulta identifico y a veces puedo pensar y digo vale aquí el protagonista es el niño pero vamos a no solamente validar sino también quizás deberíamos estar valorando también a algunos padres yo cuando me refiero al hecho de que es difícil educar me refiero al hecho en que es difícil mantener la barrera entre ser amigo de tu hijo y ser padre entonces se supone que hay que ganarse una serie de confianzas con el niño y que eso es laborioso por ejemplo yo, mi hija vivía con su madre desde los 3 años se divorció su madre de mí y yo estuve llamándola todos los días durante 13 años muchas veces la niña no tenía ganas de hablar pero sabía que papá la llamaba que papá estaba ahí y eso es una labor a largo plazo que que en su momento no ves el fruto pero que pasado el tiempo entonces construyes la confianza poco a poco ganándotela un poco a pulso de hecho mi hija confía más en mí en determinados temas que en su propia madre yo estoy un poco con Julio yo cuando empecé empecé a criar no solamente a educar a jóvenes que llevo la tira de tiempo pero sí cuando empecé a criar yo le decía ser padre no es difícil ser padre es cansado es muy cansado y cuanto mejor lo quieras hacer más cansado es ¿no? hay que ser muy constante hay que estar todos los días trabajando utilizando una norma muy sencilla pero de forma consistente ¿no? la confianza te la tienes que ganar tú de la misma forma que cuando un restaurante quiere que vengan clientes tiene que hacer buena comida el que si el cliente se va no es por culpa del cliente es por culpa mía yo no estoy haciendo buena comida por lo tanto si yo no creo un clima de confianza si pierdo la confianza de mi hijo es responsabilidad mía yo tengo que preguntarle cosas que le interesen a mi hijo no puedo pedirle a mi chaval si por ejemplo tengo un chaval de 12 años que qué piensa si Podemos es extrema izquierda o centro del chaval de 12 años le da igual está pensando sobre si van a estrenar la nueva serie de Inazuma Eleven en España o no la van a estrenar y yo tengo que controlar ese tema ¿vale? al menos no controlarlo a su nivel pero sí interesarme de forma genuina prestarle atención a que me cuente sus historias sus problemas en el colegio sus dificultades ¿vale? que sus problemas son nimios comparados con que a lo mejor este mes que entre lo que me retiene y lo que no a lo mejor no llego a fin de mes ¿vale? pero son sus problemas y son importantes y a partir de ese momento yo tengo que prestarle atención ¿no? ahí me había apuntado otra cosa también para comentarte pero ahora mismo se me olvidó pero es ese tema ser padre ser madre es fácil ¿vale? los niños te dan nueve meses para que te prepares y luego te dan la oportunidad de que tú vayas creciendo como padre al mismo ritmo ¿no? tardan tres años en tener tres años por lo tanto tienes tres años para prepararte para cuando tengan tres años ¿no? puedes crecer puedes crecer con ellos y yo pienso que es nuestra labor como educadores hemos sido nosotros los que hemos elegido tenerlos bueno yo no sé yo pienso que es cansado y tampoco pero sea fácil porque no todos a no todos a no todos los padres va a ser fácil o no todos los que son padres están preparados para ser padres pero hay medios para formarse eso es el tema hablábamos del ejemplo pero es que dar un buen ejemplo a nuestros hijos no es fácil no al contrario lo difícil es lo difícil es romper con un modelo cultural que tenemos integrado en nuestro ADN o sea sigo oyendo a papás y mamás diciendo no lo cojas en brazos que se va a acostumbrar y eso es eso es terrible el mensaje que le estás diciendo al niño es que no se merece su cariño o cuando entres cuando entres tras un día cansado por la puerta y digas cariño necesito un abrazo y te diga no no te voy a dar un abrazo porque te vas a acostumbrar lo siguiente que haces es pegarle una patada en el culo y decirle ahora que te aguante tu madre pero tenemos una cultura de desapego emocional importante igual que tenemos una cultura del consumo de alcohol y en muchas casas sigue habiendo consumo de alcohol o se sigue fumando delante de los niños y luego esperamos que no fumen seguimos viendo una televisión plagada de modelos tóxicos de modelos personales familiares emocionales muy tóxicos y queremos que nuestros hijos sean perfectos cuando están mamando 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 modelos que son muy tóxicos yo creo que el doctor Quiles se quiere referir a que hemos pasado de un extremo a otro entonces pasamos de la extrema austeridad y de los padres que te daban de comer y te vestían y te decían bueno luego vete a la calle y aprende ahí ahora que estamos todos hiper preocupados por qué es lo que van a hacer nuestros hijos por si estamos preparados por si cuándo tenemos que hablar con ellos con cuáles son sus amistades y yo creo que los hijos son más inteligentes que nosotros y que son ellos mismos los que buscan sus estrategias de adaptación a pesar de muchas veces la buena voluntad de los padres si me ha hecho toda la razón aquí muchas veces me encuentro que aprendo tanto del adolescente que tengo delante de lo que haces el tema de los deberes Juli creo que esto hoy en día a mí me me preocupa mi alarma estos niños que llegan además con las actividades extraescolares con esta intención de que vale tiene que ir a fútbol natación a aprender chino y tocar en violín además perfecto perfecto y luego hacer los deberes y luego hacer y luego hablar a veces me cuentan todas sus actividades diarias y me quedo sin aliento este afán de tener que hacer todo y encima yo conozco familias que el niño empieza a hacer los deberes a las 9 de la noche cuando termina de hacer cuando se acuesta cuando tiene descanso cuando y luego y luego sobre todo perdón cuando ves estos estudios que están diciendo que en infantil poner deberes no mejora nada el rendimiento y en primaria cerca de un 5% ¿no? que dices tú estamos hinchando a los chiquillos a deberes total para que mejoren un 5% ¿no será mejor que jueguen? los ejemplos son los modelos ¿no? escandinavos que nosotros estamos empezando ahora queremos tener los resultados escandinavos con el modelo nuestro no si precisamente el triunfo está en el modelo triunfan por su modelo dejemos participar al compañero si con permiso que no me ha parecido escuchar algo sobre cuando habláis de de la educación de los hijos de ser ejemplo para ellos algo que yo considero muy importante básico y es la el estar de acuerdo el padre y la madre sobre todo cuando se trata de corregir o de hablar con los hijos es decir delante de los hijos o con los hijos porque claro tienen que educar si existe el padre la figura del padre y de la madre tienen que educar los dos eso sabemos que es así los dos tienen que estar de acuerdo no pueden pertencirse o no estar de acuerdo uno con el otro cuando uno de los dos se dirija al hijo y lógicamente el hijo no sabrá hacia donde escuchar o hacia donde mirar o si sabrá tirará hacia el profe que más le interese es decir podéis decir algo de ellos yo en mi práctica diaria muchas veces cito a los papás les doy un hueco para escucharlos y esto es un aspecto que trabajamos mucho en consulta a la hora sobre todo de transmitir los mensajes que mensajes estamos transmitiendo a los hijos cuando un papá ni siquiera se puede poner o no de acuerdo con la mamá y sobre todo esto es fundamental lo que es la relación entre los propios padres y que es muy importante entender que va a haber veces donde va a ser el papá y va a haber veces donde la mamá también va a ser y sobre todo los mensajes los mensajes y luego como educador me puedo ubicar ¿vale? el peligro viene cuando cuando hay una discordancia en directo por decirlo de alguna forma que el papá dice no sé qué y luego la mamá contradice ahí el nene está viendo y ahí valora bueno por puro instinto de supervivencia que es lo que me conviene a mí ¿no? y entonces elegirá sí que es importante que haya concordancia a la hora de apoyarse o lo que sea ¿vale? pero pienso que es importante reconocer que tenemos el derecho a equivocarnos y en un momento dado dialogar y decir pues mira antes te he dicho esto y estaba equivocado vamos a hablarlo o lo que sea eso no resta autoridad ¿vale? luego tampoco yo tampoco quiero tener autoridad quiero tener razón entendiendo razón como algo que se piensa y se razona ¿no? y si yo mediante mi razonamiento me doy cuenta de que está equivocado pues tiro para atrás tengo derecho a equivocarme espero que nadie me pida ser perfecto porque la perfección no existe ¿no? pero de la misma forma que aquí te ha aplicado una norma de disciplina me puedes decir decir mira me he equivocado yo pensaba esto lo he estado pensando lo he hablado con la mamá y he pensado que no ahí es interesante pues eso que el que aplica una disciplina y se tiene que decir que sea el mismo para que no haya no haya ese juego de regate o lo que sea ¿no? y luego en modelos familiares más llamémoslo no tradicionales ¿no? en el cual pues separaciones o parentalidad distancia amor o parentalidad lo que sea ahí se complica un poco y ahí los papás se tienen que sentar a reflexionar quién hace aquí el papel de adulto y quién hace aquí el papel de niño ¿no? ahí en un mundo perfecto en el que todos fuéramos maduros pues lo suyo sería que dejaran sus problemas personales a un lado y no jugaran con los niños como una edad de cambio ¿vale? pero hay veces que eso es pedir yo quería comentar hasta qué punto queremos que formar a nuestros hijos como hijos resilientes o sea hijos que son capaces de crecer frente a la adversidad eso pasa por fomentar las actitudes del niño de la familia de la comunidad y de la escuela entonces eso es creo yo un objetivo prioritario que ante las adversidades de la vida la persona apoyándose en su contexto en una figura de relevancia para él y en su contexto sepa enfrentar y superar el trauma y eso debería ser la finalidad de tanto de la familia como del colegio como de la comunidad pero para es un apunte rápido efectivamente la resiliencia es fundamental entendiendo resiliencia como esa capacidad para enfrentar los retos pasa sí o sí por educar en una correcta autoestima y en autonomía porque no puedes pedirle resiliencia a un niño que piensa que no puede porque él no vale o porque no se le deja para crear entre comillas o para dejar que aparezca esa resiliencia que tenemos de forma natural tenemos que apostar por autonomía y por autoestima por validación que antes hemos dicho no, no eso lo era a mí ya había respondido pero bueno eso lo era que en esa dificultad no quiero ser el pesimista pero en esa dificultad que tenemos los papás es que no hay un blanco o negro quiero decir que a veces hay una serie de normas de refuerzos pero que a veces no nos tenemos que ceñir a ese tipo no tenemos que ser súper estrictos a veces hay cierta mano izquierda que además funciona mejor y por eso a lo mejor podemos tener un criterio distinto entre ambos padres porque claro si fuera todo blanco o negro sería fácil pero así no somos las personas no es el mundo había una pregunta allí al fondo sí, yo hablando con él o sea lo que estaba diciendo el experto la verdad que estoy muy de acuerdo con él con ese desdicio de los padres porque los padres somos los primeros que tenemos que poner en el ejemplo y esa humildad que ve el hijo del padre en ese desdicio y el niño y oye que no importa pedir perdón al hijo pues realmente eso lo va a captar el hijo y va a ser un buen ejemplo para él en cuanto a papá de Andrea la verdad que también tengo que dar la enhorabuena porque lo ha hecho muy bien y también ha sido un buen ejemplo para su hija pero realmente lo que estaba diciendo el experto que las familias monoparentales es un reto porque la gran mayoría de los padres pues van a fastidiarse puntualmente con el hijo él ha tenido esa suerte de que su ex le ha dejado que se ponga a su hija todos los días al teléfono otros no han tenido esa suerte y los han adorado como padres y luego es mucho más difícil a la hora de educar a ese hijo si eso es eso es muy cierto yo quisiera preguntaros respecto a este yo quisiera preguntaros respecto a este tema porque realmente la verdad se ha dicho lo que ha dicho la señora puesto que cuando hay los padres separados si que la sociedad un poco debería de cuando se separan estos padres también echarnos una mano en el sentido de que cuando las cosas no unen bien entre el padre o la madre entonces haber una persona intermedia cuando hay unos hijos de por medio de llamar a la puerta y decirles no cada cierto tiempo debería de haber una reunión entre los dos porque a veces la comunicación no es nada buena a veces es más bien totalmente nula y entonces sí que debería de haber y existir o tanto en el colegio o bien en otro dispositivo de haber una conexión entre el padre y la madre que hayan una unión para que esos padres por lo menos una vez al mes estén juntos y cada uno que tenga una participación vocal para que entre los dos se vean y se comuniquen porque lo fastidioso de todo es que no se ven y se comunican por e-mail porque ahora ni por el whatsapp por e-mail y esto es fatal y me gustaría saber si realmente la posibilidad de esas cosas o donde se puede acudir donde puede haber un contacto una relación para que esos padres estén totalmente unidos en ese sentido aunque sea una venta es muy interesante el concepto fue motivo de un debate hace unas semanas en el centro de salud donde trabajo de si deberían existir estas unidades sobre todo yo creo por la influencia de solicitudes de valoración de niños que nos llegan a la USMIR entre padres separados incluso llega a convertirse también en una dificultad administrativa de la actualización de ambos padres para que sea valorado el menor se convierte es algo que es nuestro trabajo día a día y sin embargo no están muy delimitados de quién es la responsabilidad porque yo en este sentido creo que muchos niños que llegan a nuestras consultas no llegan a ser pacientes es una problemática en que los hijos se convierten como en vehículos de comunicación entre los dos y entonces indirectamente nos llega al día entre llegan pues el niño está triste o luego la mamá o el papá pues sí pues le pasa esto le veo que y enseguidamente mandamos a la unidad a unidad infantil creo que deberían existir pero manda de niño sí manda de niño pero además un niño llega sin patologías sin un niño sano que por las circunstancias sociales o familiares se ven involucrados en esta batalla entonces nos planteamos que quizás deberían existir hoy en día con la llegada de solicitudes que tenemos si deberían existir estas unidades de comunicación entre los padres exacto pero de quién depende es un tema de salud mental es un tema de salud incluso es un tema social es algo que se debatía de esto es algo es algo para pensar yo creo que Chepa también hoy en día nuestras consultas es el día a día de padres separados desgracia en uno de los casos muy elevados que nos hemos planteado que realmente no es una enfermedad que es una situación social familiar y que debía haber unidades específicas para ese para abordaje porque realmente lo que planteaba pues los problemas no son de salud sino de pues lo que decimos falta de comunicación de otro tipo de insisto de situaciones que no tienen que ver yo creo que tampoco es una cosa de enfermedad sino que el proceso entre los niños es el miedo que los hace retraerse como personas como crecer como niños porque les hace un retroceso porque si yo le explico a mi padre que mi madre me dice que esto esto y esto voy a estar mal con mi padre y si a mi madre le explico que mi padre me dice que no esto lo hace mal por esto esto el final la finalidad es que los niños tienen un cacao mental impresionante son conflictos de lealtar exactamente exactamente tenemos suerte en la unidad de trabajo por ejemplo de equipos de servicios sociales nos hacen muchas veces de apoyo y de figuras de intermediar entre ambos entre un conflicto familiar una situación familiar tensa que al final nuestro objetivo siempre es generar y sin embargo intentar trabajar con los padres es difícil y es algo que es nuestro día a día que nos pone claro mira yo tengo un caso por ejemplo en casa yo soy logopeda y cantante en profesión entonces tengo un caso personal en que tengo una niña que ha llevado a mi casa que empiezo a cantar es una forma de evadirse de los problemas de sus padres comunes entonces creo y habla mucho más conmigo que con sus propios padres en que tengo este este tira y afloja en el que se supone que yo soy logopeda yo no soy psiquiatra ni psicólogo ¿no? entonces quizás pues sí participa la parte psicóloga de querer enseñar entonces el problema más grande que tengo es que yo veo que la niña está totalmente recibe unos mensajes que tendrá que llegar en algún momento a tener un psicólogo para ella porque el enfrentamiento es muy difícil de sobrellevar ¿no? y en el que yo ya he hablado por ejemplo con su madre y le he dicho mira la mitad de las clases que estamos con tu hija me las paso hablando con ella reconciliándonos brujamente porque creo que estas cosas que hacemos ella y yo los tienes que hacer tú con ella y tú con tu marido y si no hacéis las cosas en común mira un psicólogo que os aconseje estas cosas en común porque yo soy logopeda y no tengo ni idea ni la cosa mi problema en la voz ¿no? la psicología bueno lo que sí tiene usted sentido común quiero decir que en muchos casos el niño que acude a alguien quiero decir ser padre o ser madre no es el hecho biológico de ser padre o ser madre es el hecho de en un momento determinado actuar de padre o actuar de madre y que si esa niña acude a usted por lo menos usted lo que le puede brindar es el sentido común que no es poca cosa teniendo en cuenta un niño con padres divorciados o padres separados es una labor importante también y luego capacidad de escucha no estamos escuchando a a a nuestros jóvenes a nuestros adolescentes y al final yo muchas veces lo pienso ¿con qué edad un niño pasa de ser niño a ser persona? no personas son desde que nacen y tienen necesidades y tienen iniciativa y tienen todo lo que tiene un adulto lo que pasa es que está en proceso de formación al final me llega o te llega una chica con una necesidad de contar algo de que alguien le escuche y encuentra alguien que le escucha y en este caso ha tenido suerte y la ha encontrado usted pero hay jóvenes afortunadamente no demasiados pero sí que los hay que buscan alguien que les escuche y entonces por eso aparecen estas subcorrientes en las cuales se juntan entre ellos afortunadamente hay muchas corrientes que son muy saludables que si el grupete del fútbol que si los frikis que luego nos porque me incluyo nos vamos al salón del manga a disfrazarnos o lo que sea que son saludables pero hay muchos grupos que no son saludables los neonazis que en todos los en todos los procesos económicos cuando hay crisis resurgen en mi barrio está apareciendo un grupo de jóvenes con corte con corte neonazi y al final no deja de ser un grupo en el cual hay una serie de individuos en el que se sienten escuchados y se sienten acogidos quizás si nos dedicáramos en vez de hablarles tanto a nuestros jóvenes a escucharles nos ahorraríamos un montón de problemas sociales lo que pasa es que es cansado aprenderse los 500 nombres de los Pokémon una pregunta ahí en aquel lateral sí hola yo quería contestar o opinar respecto de lo que ha dicho el hombre de la primera fila que era fácil educar doctor sí no el caso es que creo y es una opinión que es un error porque educar ya no es solamente educar sino saber cuándo hay que educar creo que los nanos deberían de tener una serie de armas y una serie de poderes mucho antes de los momentos en los cuales van a tener que gestionarlos para que tengan tiempo de maturar estas informaciones que reciben y después a la hora de la verdad saber gestionarlas de la mejor forma porque si se espera a que llegado el momento se les dé esa información de forma precoz y que ellos sean capaces de evaluarla tratarla en el momento y que además sea de la forma correcta creo que que no van a ser capaces en la mayoría de los casos la educación tiene que venir de muchísimo antes de una forma pausada de una forma pues no sé muy competida no sé expresarlo pero muy estudiada para que ellos la consigan integrar antes de que lleguen esos momentos también ha dicho que el ejemplo son los padres y es verdad que el ejemplo son los padres pero no siempre el ejemplo son los padres en mi opinión el ejemplo son los padres al principio y al final pero hay un tramo entre medias en el cual los padres dejan de ser el ejemplo el ejemplo pasa a ser cualquier otra persona que no haga la figura de padre única y exclusivamente porque el padre pasa de ser amigo a ser policía a ser la persona esa de la barrera que te deja pasar o no en base a lo que tengas que hacer o no fuera hay otros muchos ejemplos hay otros muchos modelos que ellos interpretan como educativos y que no tienen por qué ser educativos que no les ponen ningún tipo de barrera es más les ponen facilidades absolutamente para todo y eso es muy fácil de enamorarse de ello es muy fácil acogerse a esos nuevos modelos y seguirlos entonces hay el problema que si ellos son capaces de manejar la información gestionar esas situaciones antes de llegar a esos impulsos nuevos novedosos y nocivos probablemente no tengan por qué caer o por lo menos tengan la posibilidad de elegir entre seguir o no seguir de modo que ya no solo es que sea fácil no sea fácil educar porque no sea solo educar sino cuándo educar sino que además tienes que saber exactamente cómo y con qué fuerza se lo dices para que ellos lo cojan lo integren y que llegado el momento lo sepan gestionar entonces no estoy muy de acuerdo con lo que he dicho yo pienso que no es incompatible las dos visiones yo creo que se complementan bastante bien efectivamente la norma básica las reglas del juego hay que leerlas antes de ponerse a jugar y en el momento se han interiorizado más o menos esas reglas del juego de intercambio social o lo que sea a jugar se aprende jugando a jugar en la sociedad se aprende jugando en la sociedad entonces se dan una serie de directrices claras las que esté preparada el niño adolescente para asumir por ejemplo la pedagogía Montessori habla de periodos sensibles hay una serie de periodos en los cuales el niño está preparado para aprender a ordenar bueno pues entonces se le presenta esa actividad en ese momento efectivamente yo pienso que también hay periodos sensibles en los cuales el niño está preparado para interiorizar una norma y entonces yo soy partidario de en el momento la norma está interiorizada dejarlo que juegue en un entorno seguro para él y si efectivamente esos periodos son importantes el cuándo es importante no podemos pedirle a un niño de 4 años que se comporte como un adulto porque tiene 4 años hay veces que pedimos a los niños más flexibilidad que nosotros mismos cuando debería ser al contrario yo ya estoy formado al niño le tengo que ayudar y se le pide esa madurez lo decías tú al principio el tema de perdón me he extraído se me ha ido completamente disculpa pero sí yo pienso que son compatibles yo pienso que son compatibles las dos visiones voy a primir una pregunta por el centro no había una pregunta bueno yo he venido aquí como calidad de residente de salud mental de enfermería de salud mental de la joyosa con mis tres compañeras más reconozco que quiero saber cómo hicimos la oportunidad es mi primer contacto con con las salud mental en adolescentes y jóvenes pero mi pregunta es porque soy madre de mellizas ¿vale? mellizas que tienen seis años y yo tengo una una gran duda y es en casa tenemos los criterios y mi marido y yo normalmente vamos a una y nos respetamos y todo muy bien el problema es que tengo dos niñas que una es el día y otra es la noche me explico lo que para una me sirve para la otra ¿no? entonces es 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 muy complicado es tremendamente complicado porque hay veces que ellas mismas ya con seis años te dicen mamá porque a Carmen le haces esto y a mí no me lo haces ¿no? entonces yo hemos he estado escuchando todo el tiempo y estoy de acuerdo con usted en que la base efectivamente es respeto es responsabilidad yo muchas veces que pido perdón a mis hijas porque muchas veces que me equivoco y no me da miedo pedir perdón ¿vale? con respecto al tema de los deberes yo mismo era EGB yo hacía deberes todos los días pero también jugaba es cierto que a lo mejor no tenía 100 mil estanculares como tienen ahora los niños pero ¿qué haces cuando tienes dos personitas en casa y son tan sumamente distintas y lo quieras o no utilizas no utilizas barras de medir distintas pero sí tienes que utilizar técnicas distintas ¿vale? pero y lo del tema de la comparación en casa no se hace lo típico de ¿quién es más buena de las dos? no, eso yo creo que nunca hay que comparar uno con el otro ¿vale? pero yo como madre ¿cómo lo puedo hacer para gestionar para gestionar eso? ¿vale? y ya lo último el tema de las conductas alimentarias se aboga mucho y hay políticas en contra de la obesidad ¿vale? el tema está en que muchas veces que los niños asocian una una alimentación saludable con no estar gordo y eso hay que quitarlo de la cabeza muchas veces los padres dicen no, es que no te comas esto que te vas a poner gordo no, no te comas esto porque esto no es bueno para tu salud ni para tu cuerpo muchísimas gracias por esta oportunidad bueno yo creo que al tener dos pensadas que mira esto es fácil ¿no? con unas normas ya me sirve para las dos ¿no? yo creo que has contestado tu misma pregunta ¿no? son noche y día son dos totalmente distintas que yo creo que eres una superviviente ¿no? superherovina exacto creo que a veces el papel de los papás ¿no? es esa presión ¿no? que comentas también y que expresas a la hora de decir no sé cómo hacerlo además lo que me sirve para una no me sirve para otra también apóyate en ellas ¿no? apóyate entre entre lo que sí potencias en una ¿no? pues que te ayude a su hermana etcétera ¿no? y sobre todo creo que el secreto también es un poco de no lo que decimos las normas básicas ¿no? y de ahí luego lo que surja por supuesto y es bueno que sea noche y día yo creo que es bueno que una sea ¿no? el día y la otra sea la noche y además sí, pero Spiderman tiene cosas muy buenas que a lo mejor hay nuevas princesas y al revés es decir en ese sentido pero es difícil y lo que comentabas es un punto muy importante y hoy en día se está estudiando mucho y es tema de debate en muchos congresos a la hora de esta presión ¿no? en relación al tema de la conducta alimentaria sobre la prevención de la obesidad si esto está teniendo lo que es un efecto en lo que son los pastores de conducta alimentaria tipo anorexia digo niña ¿no? el mensaje básicamente es educar y no educación sana a todos ¿no? y que hoy en día no nos encontremos con niñas de 11, 12 años ¿no? con la sensación de que ellas mismas vean que es un sobrepeso y tal por todo ese efecto ¿no? que a lo largo de los años nos queda perdón poco tiempo hay una pregunta de una compañera de aquí otro y quizá otra una tercera y al final intentar ahora te dejo hablar intentar que sean breves las preguntas y seremos breves en las contestaciones no, muy breve con el tema de la alimentación a mí me está gustando mucho el discurso de Julio Basulto es un nutricionista hay un vídeo de la Universidad Miguel Hernández que hizo hace poco una conferencia y está colgada se puede encontrar por Youtube a mí me parece un cambio de modelo nutricional importante a seguir el de Julio Basulto y enfocado sobre todo a adolescentes yo simplemente quería contestar a la compañera logopeda cuando ha preguntado ante los conflictos de lealtad de los niños qué tipo de recursos existen para poder abordar con los padres los problemas de comunicación y sí que los servicios sociales que dentro de estos departamentos tienen sus servicios especializados de atención a la familia y la infancia se trabaja este tipo de problemáticas normalmente que suelen venir derivadas de los juzgados de familia simplemente era eso realmente eso es un apoyo aquí hay una pregunta en la segunda fila compañero buenos días voy a ser lo más breve posible lo primero quería dar las gracias por la invitación soy ya así en Valencia y quisiera hacer una reflexión están hablando ustedes solamente de la prevención y no lo que pasa después aparte soy padre de de alguien que ha padecido 10 ingresos en la distinguida CMN y quería preguntarle a usted concretamente sobre la eficacia del sistema de agudos y más especialmente en la sanidad pública eficacia bueno la unidad de agudos está diseñada para tratar a las trastornos mentales en su fase aguda aquí en elche tenemos una unidad que da cobertura a todo elche que parece ser suficiente hoy en día con los medios que tenemos para solucionar las fases agudas el tratamiento de la enfermedad mental no sé a cuál se refiere en concreto pero la enfermedad mental en la fase aguda quizás es quizás la digamos el momento bueno quizás donde se tiene más protocolizado y se sabe mejor lo que se tiene que hacer y es un momento más fácil para abordar esa patología en la fase aguda si está en el medio correcto lo difícil y más para una esquizofrenia es que pasa luego de la fase de agudos la contención ambulatoria si va a una unidad de salud mental a que se le cite cada 10-15 días y le vea la enfermera de apoyo el psiquiatra o el grupo de psicoeducación no tiene que haber algo más seguramente hacen falta más recursos yo creo que el problema no está en la unidad de agudos sino luego el tipo de recursos que hace falta a nivel social a nivel de familia a nivel de asociaciones a nivel de recursos de integración sobre todo integración de ese paciente que está acabado de compensar pues que vuelva a recuperar habilidades para relacionarse para manejarse en la sociedad para colaborar en casa para si su patología le permite incluso su capacidad laboral pues bueno otro tipo de cuestiones yo creo que la eficacia de la unidad de agudos sí existe pero quizás sea la parte más fácil para nosotros para los expertos en salud mental y no sé si le contesto quería decir que es muy importante la labor de los profesionales pero creo que es en la aceptación de cualquiera de las enfermedades mentales pero es más importante desde mi punto de vista que la familia acepte esa enfermedad por los problemas que conlleva posteriormente sí ese trabajo empieza en la unidad de agudos pero tiene que seguir en el resto del acompañamiento y del tratamiento de ese paciente que va a ser para toda la vida seguro a mí es un proceso de duelo es un proceso de duelo de lo que mi hijo antes o mi esposa o mi hermana y la situación es un duelo a mí me gustaría hablar como usuario yo soy una persona con enfermedad mental entonces hemos hablado de los factores de prevención pero aún así teniendo todos los factores de prevención puede aparecer la enfermedad mental puede aparecer en cualquiera de nosotros yo he encontrado dos ámbitos donde se me ha protegido otro día se lo decía al doctor Baeza en el hospital en la planta de psiquiatría yo encontré por primera vez que yo no tenía por qué ser listo ni inteligente ni gracioso que yo solo se me aceptaba por lo que era y que se me trataba con cariño por lo que era y luego pienso que es importante o fundamental en las personas con enfermedad mental y en las familias buscar el asociacionismo por ejemplo en este caso en el caso de Elche y de la provincia de Alicante tenemos asfeme tenemos escuelas para padres talleres para desde terapia de la cognición talleres creativos talleres de radio quiero decir la enfermedad mental se hace muy dura si uno la vive solo pero se hace más llevadera si uno se se ampara en una especie de segunda familia y esa segunda familia pueden ser profesionales o personas que te apoyen y te quieran y quieran el bienestar tanto de la familia como del hijo estoy perfectamente de acuerdo en nuestra percepción en Valencia es exactamente una última pregunta ahí al final hola hola si la profesora soy gemela la pregunta es después de que hay ahora de separar a las gemelas no se en los coles si a mi personalmente no me gusta es que digo una cosa yo soy el profesora total que es junta por el título justo de hecho y me llama la atención vamos a separar la pero pero emocionalmente creo que está emocional sí sí bueno y una cosita tengo que decir que es una de para mí me ha ayudado mucho de tortillas una frase que me dijo en su día yo no sé si lo estoy haciendo en conmija y me dijo si te preocupas lo estás haciendo bueno y también dijo me acuerdo también así te dijo buenas semillas nacen flores estupendas el tema de gemelas sí que estamos estamos viendo creo el tema del vínculo es fundamental ¿no? ¿quién mejor? ¿me entiendas? creo que se opta cuando en aquellos casos donde hay una fusión donde lo que es ¿no? el mundo este mágico ¿no? de este vínculo entre los mellizos etcétera pero donde se llega a lo que es una situación quizás de fusionar y de perder ¿no? perder lo que es pero es que se hace desde enero y de tres años y no se puede detectar y de forma sistemática no se totalmente de lo que es una forma sistemática de separar no pero sí que he visto ¿no? a lo largo a lo mejor de una trayectoria donde surgen ciertas dificultades o incluso ciertos síntomas y donde no eso sí que lo he visto y yo no estoy totalmente en desacuerdo en estos casos pero desde una primera de civil género separado además va a facilitar un ajuste al colegio va a entrar esa separación al principio de los padres el inicio de la escuela que no es fácil para nadie va a ser va a facilitar y de repente por sistema ¿no? la opinología no y es que yo creo que bueno las cosas claro o sea el principio de precaución nos dice que de primera instancia no dañar ¿no? vamos a vamos a tener cuidado entonces no aplicar terapias entre comillas simplemente porque yo creo que esto es así porque entiendo que separar a los niños que son gemelos o mellizos para prevenir algo es casi una forma de terapia basada en la opinión de un profesor un director un pedagogo lo que sea que no esté refrendada con un estudio detrás porque luego a la larga se ha visto que no sé qué de forma sistemática separar yo no estoy yo no estoy a favor muchas gracias a todos yo si hubiésemos seguido hubiese habido más cuestiones yo tenía varias apuntadas a los miembros de la mesa pero me he dado cuenta de que quedaban muchos temas por salir y saldían quiero agradecer a la fundación la oportunidad que hemos tenido de debatir este tema que ha sido interesante y sobre todo a los ponentes por su interés por su decisión y por todo lo que nos han aportado muchas gracias a todos